Hace algunos días Cuando te dejé Girando y girando Entra en un café Es ahí Me paso el día yendo por ahí Cuando salgo de tu casa Me voy seguro Está el café Me gusta la gente Que va a ese lugar Si voy por tu barrio Te puedo evitar Girarín Se está volviendo un vicio Para mí No me busques en mi casa Estoy seguro En el café madrid Amor de mi vida Te quiero llevar Te quiero llevar Quiero que conozcas Mi segundo hogar Es ahí Tengo una mesa Solo para mí No me busques en tu casa 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 Estoy seguro en el café madrid Estoy seguro en el café madrid Estoy seguro en el café madrid No me busques en tu casa Estoy seguro en el café madrid Prendo un cigarro dormido Es muy temprano apenas Prendo un cigarro dormido Es muy temprano apenas Prendo un largo viaje Mi único equipaje es el luz Café temprano en retiro Fermo con un amigo en la luz Oh, café temprano en retiro Fermo con un amigo en la luz Porque es muy largo el viaje Mi único equipaje Música 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 Oh, parece raro el destino Lo que hoy es caramán en el cruz Música Parece raro el destino Lo que hoy es caramán en el cruz Música Música Andando me da lo mismo Me da lo mismo si es por su suerte Música Porque es muy largo el viaje Mi único equipaje es el luz Música Porque es muy largo el viaje Mi único equipaje es el luz Música Porque es muy largo el viaje Mi único equipaje es el luz Música 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 Pero lo peor ya fue, ahora quiero estar en mi hogar Quiero sentarme a ver el sol caer, tranquilo de fumar y a beber Un trago para ver mejor, un trago para ver mejor Un trago para ver mejor, un trago para ver mejor Si no fuera por un trago, podría ser peor Tengo muy rojo los pies, mi boca es un desierto de sal Oh, 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 las noches de ayer, qué bueno me quita tapar Quiero sentarme a ver el sol caer, afiro de fumar y a beber Un trago para ver mejor, un trago para ver mejor Un trago para ver mejor, si no fuera por un trago, podría ser peor Un trago para ver mejor, un trago para ver mejor, un trago para ver mejor Un trago para ver mejor, un trago para ver mejor, un trago para ver mejor Un trago para ver mejor, un trago para ver mejor, si no fuera por un trago, podría ser peor Un trago para ver mejor, si no fuera por un trago, podría ser peor Si no fuera por un trago, podría ser peor Si no fuera por un trago, podría ser peor Un trago para ver mejor, si no fuera por un trago, podría ser peor Un trago para ver mejor, si no fuera por un trago, podría ser peor Un trago para ver mejor, si no fuera por un trago, podría ser peor Un trago para ver mejor, si no fuera por un trago, podría ser peor A veces me siento como un extraño ser Que todos me dicen que es lo que tengo que hacer Que no tan pero guay, para mí lo que hago está bien Tan pero guay, si me gustan tu cabaleta Mis amigos me dicen que tengo que formalizar Que busquen un empleo y que haga una vida normal No tan de lo cual, para mí lo que hago está bien No tan pero guay, si me gustan tu cabaleta No tan de lo cual, para mí lo que hago está bien No tan de lo que hago está bien No tan de lo cual, para mí lo que hago está bien No tan de lo cual, para mí lo que hago está bien No tan de lo cual, para mí lo que hago está bien No tan de lo cual, si me gustan tu cabaleta No tan de lo cual, para mí lo que hago está bien No tan de lo cual, si me gustan tu cabaleta No tan de lo cual, si me gustan tu cabaleta No tan de lo cual, si me gustan tu cabaleta No tan de lo cual, si me gustan tu cabaleta No tan de lo cual, si me gustan tu cabaleta No tan de lo cual, si me gustan tu cabaleta No tan de lo cual, si me gustan tu cabaleta No tan de lo cual, si me gustan tu cabaleta No tan de lo cual, si me gustan tu cabaleta No tan de lo cual, si me gustan tu cabaleta No tan de lo cual, si me gustan tu cabaleta No tan de lo cual, si me gustan tu cabaleta No tan de lo cual, si me gustan tu cabaleta No tan de lo cual, si me gustan tu cabaleta No, 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 no Quiero tomar un trago de cerveza fresca Para que se hace calor en esta fiesta Quiero tomar un trago de cerveza Quiero tomar un trago de cerveza Y confino con mis amigos Hace calor y lo he bebido Si! No, 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 no Quiero tomar un trago de cerveza fresca Quiero tomar un trago de cerveza 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 Yo solo quiero hacerte el amor Quiero tomar un trago de cerveza Hasta el amanecer Como un trago de cerveza Quiero tomar 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 un trago de cerveza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Vienes de viaje, no vas a ver, no vas a ser Andares bien, en pola se siente así Andares bien, en pola se siente así Andares bien, en pola se siente así Roy Balmori en batería, fuerte el aplauso para Roy, loco Oh, estamos en el tiempo en que el ser humano vive con razón de ser Con solo una palabra su caso puede resolver Pero pega una trompada y tira todo Se cree ya muy listo con su porno de ser Un hombre sin historia, sin tiempo, sin memoria No puede reaccionar así Pero no se da cuenta, su personalidad es que el pasado El hombre suburbano sigue su rutina Sin darse cuenta que su vida terminará No puede reaccionar así No puede reaccionar así Un hombre sin historia, sin tiempo, sin memoria No puede reaccionar así Pero no se da cuenta Su personalidad en venta está El hombre suburbano sigue su rutina Sin darse cuenta que su vida terminará No puede reaccionar así Que buscas corriendo en la azotea Tres pescados hay en la heladera No es necesario andar corriendo Muerto de hambre estás Yo te compro Y si te cruzas Por delante Mala suerte Te lloras por que te tiran zapatos No te comparas con los demás Te sigue caminando en tu estadía No tengas problemas con tu vida Y si te cruzas Y si te cruzas Por delante Mala suerte Mala suerte Mala suerte Mala suerte Mala suerte Estaba Mala suerte guitar solo Te lloras porque te tiran zapatos Te comparas con los demás gatos No es necesario andar corriendo Me he muerto de entrevistas Y si te cruzas Por delante Malasurro 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!